Hola amiguitos, soy Benja y les venía a decir un nuevo video. En este video que se está subiendo a la 1 de la tarde, el 2 de noviembre, mucha gente probablemente sabrá que es el día de mi cumpleaños. Y bueno, les quería pedir perdón por estar un poco inactivo en este canal. Bueno, no un poco, bastante. Así que quiero mejorar el nivel de edición, así que voy a intentar nuevas cosas editando, intentando de poder mejorar todo, como por ejemplo que haya alguien ahí. Entonces voy a intentar de mejorar la edición y espero que les guste. Bueno, en algunas partes tal vez esté mal editado, pero créanme que voy a intentar de hacer la mejor edición para este video y voy a intentar a empezar a subir videos más como tipo Hola soy Germán. No copiarme exactamente de él, sino que tomarlo como inspiración para algunos videos, como bien puede ser su edición. Así que gracias por ver este video. Y a los que vienen de otros canales, ya sean míos o de otras personas, les agradezco mucho que hayan llegado. Intentaré subir un video semanal. Así que bueno, les mando un abrazo virtual. Gracias por ver este video que tuvo bastantes cortes y espero que hayan quedado bien. Y no olviden que pueden seguirme en las redes sociales, que pueden ser como Benja Olivares, que es en Instagram que va a estar apareciendo por acá, tal vez. Y también en la descripción que va a estar todo eso. Y muchas gracias por ver este video. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.